¡Vamos! 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 ¿De qué parte? ¿Todo en la vida o foto? Vídeo Ahí los carros de nosotros están todos jodidos ¿Cuál carro de quién me da? La Quinta ¿Faíspo? Sí Ahí bueno para que ni culapo Me vas a arreglar este vehículo para entregarlo aunque tardes más días pero me vas a limpiar todo lo que es las mangueras me vas a limpiar el motor me vas a apretar el tallador me vas a pulir estas madres ¿Por qué está así? Es la humedad de los macos ¿Ese es el primer problema que nos hablaban con jabón? Sí Sí ¿Tu comandante qué beneficios? Por lo menos de infantería mi comandante mayor Ponga las pilas porque voy a superlizarlo y yo dije ¿Cómo quiero los vehículos? Pero ya está tomando ¿Cómo quiero los vehículos? Esto me lo vas a desgraciar ¿Y qué pasa en el proceso de pintado? Normalmente las unidades que pintan las chingas no empapelan ¿Y esto por qué se rompió? Dicen por el uso mis huevos ¿Sí? Porque los grisearon ¿Sí? Prohibido echarle a los vehículos señores Armorón Prohibido echarles diésel Prohibido echarles vaselina glicerina o coca para que brillen El vehículo limpio no brilla Persever limpio Ya se van al plus como estos vehículos ¿Sí? Pero ustedes son de ser los asesores que no queden ustedes porque lo comentan más van por el piche casino Van por el piche Eso me queda muy claro No me quieren meter nada a los piches vehículos Nada a los piches vehículos Es el como que un vehículo con 5 años de edad esté en estas emisiones Y esto es lo de menos Vean las camionetas Y vean los cumbis 94 Es que es 94 O sea Yo no entiendo por qué en 3, 4 años acabamos los piches vehículos Está la prueba ¿Eh? Si no tiene por qué Y Yo tengo muy claro Los responsables somos todos Todos somos usuarios Ustedes como conductores son operadores del vehículo Los usuarios son todos Todos ¿Sí? A lo mejor los activos directores no conocen de mantenimiento a mi me gusta ser de mantenimiento vehicular ¿Eh? Ser de mantenimiento vehicular Si no pregunto Pero me doy cuenta que es la constante El abandono Ahí está Ahí está Ahí está Mercedes Benz Ahí está esta camioneta El abandono ¿Vean? ¿Sí? La ligereza con que limpiamos vehículos Para nosotros el mantenimiento vehicular es agarrar una pincha escoba con jabón echar agua y que se seque solo porque ni siquiera va secando Ahí están las consecuencias y todo impacta en la seguridad del personal de los conductores Entonces ustedes marquen la diferencia Si viene un vehículo aquí yo voy a ver con el jefe que está mayor viene un vehículo aquí del 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 78 batallón que es un güey de 75 no es solamente un conductor un güey y ustedes le van a exigir cómo limpiar los vehículos para que los jugantes tengan los insumos para que limpien sus vehículos básicamente trapos quita grasa o desengrasante y para pulir estas manos estos vehículos por ejemplo yo para pintar yo desmontaría todas estas chingaderas todas estas estas partes que le quitan aquí están los plásticos que le quitan estos que tienen Martínez este los pintaron ajá y luego que le va a pasar esta madre a ver este es mi restaurador David y estos estos también estos también estos también me los desmanchan las mangueras me las desbrizan hey pongan atención acá esto me da mantenimiento igual si me lavan bien el motor pero lo van a entregar bien yo antes de entregarlo lo quiero ver si y dices adamas de orden mía que se pongan las pilas con sus vehículos si es mi amigo y espero que no me falle él lo voy a pasar revista camionetas camionetas ustedes ya no tienen un jumbi verdad no ya no donde vimos el otro jumbi en Puebla en Puebla tiene otros jumbis también no me acuerdo y eso es parte del mantenimiento programado tú debes ser el asesor de tu comandante hoy vamos a hacer mantenimiento vehicular de puros poquitos en las camionetas donde sea hoy vamos a hacer mantenimiento vehicular de puros parabrisas hoy vamos a hacer mantenimiento vehicular de puro lavado de vestiduras y pisos hoy vamos a hacer mantenimiento vehicular de puro lavado de cielos si vamos a dar mantenimiento a las camionetas si para limpiar toda la grasa no va a quedar a la primera pero cuanto más dejen pasar el tiempo más se van a cerrar los vehículos ok es mantenimiento preventivo y mantenimiento operativo y mantenimiento preventivo implica primero, segundo, segundo y el primer escalón no nada mas es lavar es detallar van operaciones con sus camionetas con sus Mercedes Benz con sus este estos madres los MAC con los jumbis terminan de operar una lavadita alto horario se lavan vehículos se checa que fallas hay llegan las unidades y que van a hacer contenimiento y cuanto tiempo se van a tardar pero si la justificación es que porque andan de recorridos en el caso de la Guardia Nacional en las unidades que andan de de patrulla de escolta en operaciones y por eso no se lavan no se bañan los soldados tampoco no se bañen andan en operaciones llénense de tierra se desgastan si se bañan pero no es así va llegan todos sudados todos enterrados y se bañan el vehículo también eh el vehículo somos un ejército motorizado antes las unidades de infantería no tienen tanto vehículo eh están haciendo esfuerzo en la Secretaría para comprar pero de que sirve que nos compren vehículos si a los dos o tres días ya están todos asqueros ya están chocados si ese es un aspecto el mantenimiento el otro aspecto tú como asesor imparte cursos aunque sea así como ahorita si como ahorita si de cómo operar su vehículo de cómo prender su vehículo cómo meterle la velocidad cómo modular el pinche vehículo cómo apagarlo cómo poner el parking para que no se mercade porque son cajas de transmisión y el automático y por qué se chinga por mala operación entonces no nos quedemos con el conocimiento si provoquen que sus comandantes se preocupen porque desconocen muchos comandantes si pero para están ustedes a ver esto se hace así para evitar gastos y establecer el procedimiento si este cabrón de no sé de reyes sacó el vehículo a ver cómo lo regresa porque lo golpean lo maltratan ahí se va lo rompieron ahí se va eh cuando empiezan a salir cuando empiezan a salir todos los detalles estamos bueno aquí te felicito mandame eso porque lo voy a difundir a todas las regiones si lo voy a difundir si lo voy a difundir y que se comunique el comandante del puerto conmigo que me venga a ver ahí está independientemente de que se limpia no va a ser diario pero no sé cada mes cada 15 días dale una sainerita repito con un restaurador de interiores igual le va dando la flexibilidad de ahorita que se parta esto lo mismo esto entonces ahorita tienes uno dos tres tres de tu gente para que te apoyen aquí para desmontar empezar a lavar vehículos tienen rampa imagino que tienen una piche cárcel por ahí si vale y yo quiero ver ese vehículo antes de entregarlo si vale no van a ser los primeros el 19 batallón el 46 ya lo hicieron si y vieron los beneficios de darle mantenimiento constante es decir y no solamente personal de transportes todos hombres mujeres en el caso de arteria hombres mujeres oficiales sargentos a echarle montón a echarle montón y a la larga venga quien venga ah sale lo que sigue lógico no va a estar en perfecto estado tiene que mover pero va a ser menos ahí está la prueba del cuarto regimiento de arteria una porquería de camioneta y así está en todos lados y ese es el reflejo del personal pero es todo el reflejo del estilo de los comandantes me pueden decir 94 yo tuve vehículos 94 vayan el quinto regimiento vayan el primero de la crisis pero era 94 porque el día de 2007 están al perro los 24 5 menores no estaban así como estos los motores así en el primer regimiento así se los dejé eh pero si yo como fuente no me meto en el mantenimiento los mecánicos tampoco promueven nada no promueven nada así quieren los motores todos esos de la guardia nacional que modelo existe comando parece como 2015 no perdón no perdón ahora es mi cambio en mi general en el kerja la corrección ni siquiera